con él. Se llama Ciro Hernández y nos viene a presentar su nuevo proyecto que se llama Pandora. 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 Madre mía, nos ha hecho vibrar Él es Ciro Hernández Gracias Ciro por acompañarnos esta noche Hermosísima pieza Luego vamos a tener oportunidad de hablar un ratito contigo Para que nos presentes tu nuevo proyecto Para que también en casa te conozcas